Hola amigos, mi nombre es Carlos Cornejo y esta es una edición más del Micronoticiero de la Agencia de Noticias de la Infancia. Acompáñenos siempre con la infancia en el corazón. En entrevista con Diálogo Abierto de Salgalú Televisión, el economista Carlos Adrián Zen, junto a los miembros directivos de Inversión en la Infancia, el antropólogo Carlos Eduardo Aramburú, el médico pediatra experto en políticas públicas Óscar Liendo y la ex ministra de Educación Gloria Helfer, coincidieron en que el próximo gobierno deberá trabajar una nueva agenda de gobernabilidad que atienda a la población infantil y adolescente que viene siendo afectada por el alto nivel de pobreza en el país. Sobre este tema, escuchemos las reacciones del economista Carlos Adrián Zen y del antropólogo Carlos Eduardo Aramburú. Me encanta combatir la desigualdad, coincido, me apesta la desigualdad, pero la muerte de un peruano innecesaria porque no se entendió que el combate a la pandemia debe reactivar y la reactivación combate la pandemia como se sabía desde antes que comience la pandemia, es algo que me llama a reflexión y me llama a invitarnos en eso. No hay dos curvas que coliden, no hay disyuntiva. Es el mismo esfuerzo por crecer tratando de que no muera un solo peruano por esta desgracia llamada COVID-19. El Perú ha tenido un éxito bastante relativo en bajar pobreza monetaria en las últimas décadas, que estuvo en 48% hace 15, 20 años, bajó al 20%, pero ha vuelto a remontar al 30% porque hay un nuevo concepto, y lo hemos discutido en este programa, en el concepto de vulnerabilidad. ¿A qué me refiero? Son familias que no son pobres, pero que ante una crisis como la pandemia, que hace una crisis de recesión de la oferta, no solamente de la demanda, cae en pobreza. Por eso la tasa del 30%, por eso es una cifra que llega a casi 10 millones de personas de nuevos pobres y pobres antiguos que no han tenido, digamos, oportunidades. Mediante la alerta ciudadana Infancia y Niñez en Emergencia, el grupo impulsor Inversión en la Infancia viene haciendo un llamado de atención a los candidatos a la presidencia de la República para que puedan definir de manera urgente y consensuada una agenda clara y de acción inmediata que brinde atención prioritaria a la infancia y niñez frente al impacto de la emergencia y el crecimiento de la pobreza. Y es que el aumento de la pobreza reduce el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes teniendo en cuenta que constituyen la población más vulnerable, en especial los niños menores, de 3 años. A escala mundial, las niñas y adolescentes son uno de los grupos que tienen más vulneración de derechos y el Perú no es la excepción. Es por esa razón y con motivo de revertir estas problemáticas que Plan Internacional lanza a la campaña Creemos en las Niñas. Un movimiento regional y local que busca visibilizar las historias de vida para dar voz de preferencia a las niñas en el ejercicio de sus derechos. Con la finalidad de promover la educación de más de 52.000 niñas, niños y adolescentes de zonas vulnerables del país, la ONG Internacional World Vision Perú inició la donación de kits educativos a familias afectadas por el COVID-19 de las regiones de Ancash, Ayacucho, Cusco, Huancabelica, La Libertad y Lima. Más de 6.000 madres de familia fueron beneficiadas hasta el momento con el proyecto de mensajería que implementó la estatal PetroPerú en alianza con la Dirección Regional de Salud de Amazonas donde se viene brindando orientación especializada en la prevención y cuidado de la salud durante la gestación y el primer año de vida de sus hijos. Como parte de la campaña Prevención en Nuestras Manos la organización Save the Children, junto a los distritos de Ancón y Santa Rosa hicieron la entrega de 35 lavamanos de fibra de vidrio para ser instalados en puntos estratégicos y de gran afluencia de personas. Los lavamanos incluyen insumos de higiene que serán usados en los siguientes cuatro meses para prevenir los contagios por el coronavirus. Vacunarse contra el coronavirus es lo mejor que podemos hacer para prevenir y proteger nuestra salud. El esfuerzo de la Alianza Público, Privada y Ciudadana entre Inversión en la Infancia, A la Farpe, Grupo Aje, E-Salud y Resucite a Perú lanzaron el spot Vacúnate Ya, que busca promover y concientizar a los ciudadanos contra el COVID-19 y la vacunación de personas mayores de 16 años. Si desean compartir sus informaciones, escríbanos al correo ani.inversionenlainfancia.net Compartan y difundan este video. Recuerden siempre acompañarnos con la infancia en el corazón. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!